Vamos a encontrar que la televisión es un medio de comunicación que constantemente estigmatiza y estereotipa a la mujer. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando fui gerente de Canal 7, jovencitas egresadas, profesionales nuevas, se han construido estereotipos de que para estar en la pantalla de televisión, mientras menos ropa, es mejor. Y esos son los estereotipos que se construyen, sobre todo, desde la televisión, entre comillas, moderna, desde la televisión, entre comillas, comercial. Entonces, tenemos no solamente programas de reality show, donde semidesnudan a las chicas, donde los planos que se hacen con las cámaras están direccionados a mostrar su cuerpo, sus curvas, sus senos, etc. También tenemos programaciones serias en la televisión nacional de programas de entrevistas, de programas periodísticos, de noticieros serios, de alto rating, que no pueden pasar sin que haya un desfile de lencería, por ejemplo, en pleno noticiero, o sin que en plena entrevista política tenga que haber una pasarela. Es duro decirlo, pero es una cruda realidad. En realidad, nosotros pensamos que, más allá de lo que está escrito en la norma, porque está escrito en la ley y en sus reglamentos, de que los medios de comunicación no deben incentivar ni generar este tipo de estereotipos. Entonces, se convoca, en todo caso, a los productores de medios, sobre todo de televisión, que se ajusten a lo que está dispuesto y que haya también espacio de reflexión. Yo les propongo que, más bien desde el periodismo, se planteen espacio de reflexión del cuerpo de las mujeres.